yo creo y eso yo estaba viendo varios generales americanos a Walker donde decía que si hubiese en vez de 7 mil hombres como dijo los de Estados Unidos tú le dices a la OTAN vamos a colocar en Polonia que está al lado 100 mil soldados de la OTAN eso ya es otra cosa claro o si eran 150 mil vamos a ubicar 150 mil eso era una defensa mucho más económica más rápida que incluso enviar el armamento porque ahí si es verdad que el que estaba corriendo el riesgo era Putin la otra cosa que Putin ha tenido el comportamiento del guapo de barrio ha amenazado a todo el mundo y como tú sabes cuando los guapos de barrio nadie les contesta se hacen más guapos este tipo dijo Putin que el que se metiera en el proceso de Ucrania pagaría las consecuencias como nunca habían visto en su historia y que él tenía en alerta su fuerza nuclear lo que correspondía decirle mire la alianza nuclear más grande del mundo es la de la OTAN y la de los Estados Unidos así que también pondremos la nuestra en el mismo puesto que usted la tiene y no le diremos cómo lo vamos a utilizar pero no comenzaron a decir que no enviaban soldados no tenían por qué decir que no iban a enviar gente simplemente no enviarlo pues pero no Putin dijo aquí me van a poner unas sanciones como pusieron cuando Crimea que no me debilitan para nada y por lo contrario voy tomando terreno y en el fondo preparándome para otros pasos como tú decías luego puede ser Polonia puede ser Latvia los países bálticos el conflicto Roberto como tú lo sabes hoy no es el conflicto en Ucrania es un conflicto los que queremos vivir en libertad y los que quieren acabar con la libertad y la democracia en el mundo ese es hoy en día Putin ojalá que no sea apoyado como algunos temen por China que hasta ahora ha jugado el papel clásico de abstenerse pero el mundo que Putin quiere crear es un mundo brutal que acaba con las normas internacionales o sea en Ucrania no se está jugando la suerte de Ucrania se está Selensky lo ha dicho es la de Europa y es la del mundo a eso es lo que estamos enfrentados y los venezolanos deberán ponerle mucho más atención a este tema porque no es un tema foráneo ni extraño y que no tiene consecuencias para nosotros